¡Música! Como siempre os pediría que mutearais vuestro sonido para no interferir en el desarrollo de la misma y comenzará preguntando Javi Gómez de Cadena Cope. Javi, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Diego, buenos días. Para el partido de mañana, si no me equivoco, va a tener usted siete bajas. Sin duda es el equipo más perjudicado a estas alturas de campeonato. Cinco de esas bajas se han producido por una entrada de un rival que ni siquiera ha sido sancionada, ni pitando la falta ni con tarjeta amarilla posteriormente. No sé si le preocupa que estos percances queden impunes. Bueno, muy delicado hablar, ¿no? Porque todas las jugadas no son iguales y obviamente hay golpes que no hay intención de lastimar a un compañero y el árbitro no lo interpreta de la manera en cuanto a la amonestación que tú propones. Nosotros estamos para resolver situaciones del equipo y lo único que nos importa ahora es llegar de la mejor manera mañana al partido con el Cádiz y generar un partido que nos lleve al lugar donde creemos que le podemos hacer daño al Cádiz. Turno para Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Luis, cuando quieras. ¿Qué tal, ministro? Buenos días. Las últimas semanas se ha revitalizado a Joao Félix. Ahora ya no le preguntamos por cosas malas de Joao Félix. Le quiero preguntar por Griezmann. Y ahora está regresando, ha vuelto después de la lesión, buscando cómo se trabaja o cómo le ve para recuperar esa mejor versión que casi estuvo a punto de tener antes de que se cortara su progresión en la lesión y que va a ser importante dada, como decía Javier Compañedo, de las bajas del equipo que tiene. Sí, está claro de que antes de su segunda lesión estaba muy bien, estaba en un ritmo bueno, estaba sobre todo aquel partido con el Porto que no dio muchas soluciones y bueno, pasó todo este tiempo fuera, está volviendo de a poco, se está sintiendo mejor. Ya el otro día en Betis creo que fueron 60, 60 y pico de minutos cuál jugó y nada, con el andar seguramente encontrará su juego, que lo necesitamos, en un espacio donde tanto Cuña, Luis, Correa y Joao están trabajando muy bien todos. Jano Mori, Onda Acero, ¿cómo querás Jano? Tienes que activar el audio. ¿Qué tal, Mister? Alejandro Mori, Onda Acero. Hace un mes el equipo atravesaba un momento de dificultad, tú mismo lo comentabas. Han cambiado mucho las cosas, tres victorias consecutivas en Liga, el empate ante el Manchester United que se hizo un gran encuentro. ¿Cómo definirías el momento actual de tu equipo y en qué porcentaje crees que la psicología y la fuerza mental que ha trasladado el cuerpo técnico tiene que ver con este cambio en tu equipo? No, creo que es tiempo, es trabajar unido como se está trabajando en estos últimos momentos y no tenemos que perder ese foco, el trabajar unido, el estar cerca, el sentirnos fuertes y a partir de ahí tratarlo de bajar al campo que es lo único que cuenta, los hechos. Es real que el espíritu del equipo en estos últimos partidos ha mejorado, es un equipo más combativo, un equipo más intenso, un equipo que tiene más velocidad y bueno, a eso lo tenemos que seguir mejorando. Cristina García, Mediaset. Cristina, cuando quieras. Hola Diego, ¿qué tal? Usted siempre dice que es un hombre de fútbol y supongo que vio ayer el partido del Real Madrid o algún resumen, una remontada 1-3. ¿Qué le pareció ese gen competitivo del Real Madrid? ¿Qué le pareció esa remontada? Sí que lo vi, claro, como cualquier amante del fútbol y admirable la remontada del Real Madrid una vez más en su campo, con su gente y marcando un poco lo que es el Real Madrid en Europa. Pedro Fullana, Cadena SER. Pedro, cuando quieras. Hola Diego, buenas tardes. Pedro Fullana de la Cadena SER. En las últimas semanas se ha hablado mucho de aquellas reuniones. Usted las ha sacado bastante a la palestra en la sala de prensa en las últimas semanas. Yo le quería preguntar por qué. ¿Por qué fueron tan importantes y por qué hay un cambio tan radical antes y después de aquello? Yo creo que la pregunta esta ya la contesté la vez pasada, que fue muy similar. No hay un por qué. Hay situaciones que se busca resolver de una u otra manera y en este caso se resolvió de una de las maneras positivas para con lo que necesitaba el momento y ahora seguir. Nada ha cambiado, necesitamos seguir corriendo. Hay muchos equipos en esta Liga de 14 que empezamos hace tres partidos preparados para competir por los lugares que quedan por la Champions y evidentemente será duro hasta el final. Jessica Figueroa, Movistar. Cuando quieras, Jessica. ¿Qué tal? Hola Diego, Jessica. De Movistar para Noticias, vamos. Si la final, si una final del Atlético es mañana, llámese Cádiz, llámese Manchester United, ¿ahora mismo tu apuesta sería por confianza en ellos Joao Griezmann o esperarías a Ángel Correa por si se recupera? Es que no hay una final mañana, entonces la pregunta queda fuera de foco porque no hay ninguna final. Hay un partido muy importante como son todos los partidos que jugamos en el Atlético de Madrid. José Rodríguez, Radiomarca. José, cuando quieras. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Yo te quería preguntar por Luis Suárez. Esta semana le vimos entrenando durante un espacio aparte de los compañeros realizando lanzamientos a puerta y demás. Yo no sé si para un jugador como él, que lleva una carrera larga a sus espaldas con mucho protagonismo allá donde ha estado, también estos momentos en los que no tiene tanto protagonismo hay que llevarle y llevarlos junto a él de otra manera. No, hay que llevarlo de la manera cual se merece, como todo compañero que compite dentro del equipo. Todos tienen ganas de jugar, todos tienen ganas de dar el máximo. Luis lo muestra no con palabras, sino con hechos en los momentos que le ha tocado entrar, ya sea con el Celta, ya sea el otro día con el Betis, en el partido último que hizo muy bien contra los Asuna. Necesitamos que todos estén de la misma manera y evidentemente Luis es parte del todos. José Ignacio Fernández, gol. José Ignacio, cuando quieras. Sí, hola, buenas Diego, ¿qué tal? Te quería preguntar un poco también por el tema arbitral. Antes preguntaba el compañero Javi sobre el tema de estas entradas que habían quedado sin castigo, ni siquiera se había pitado falta. Yo te quería preguntar por los penaltis. Suele decir mucho que a los equipos que atacan más, les pitan más penaltis, pero al Atlético de Madrid le han pitado esta temporada solo dos penaltis a favor. Solo al Elche le han pitado menos penaltis, que solo le han pitado uno. El otro día, por ejemplo, hubo una mano de Sabali en el Villamarín, que no se señala. No sé qué pensáis vosotros del tema este de los penaltis, si os están perjudicando y sobre todo de las manos, que en unos partidos se pitan unas y en otras la misma no se pita. Nosotros no tenemos que enfocar en lo que tenemos que hacer, que es mejorar a nuestro equipo y tenemos que atacar más, evidentemente, para que haya más tiempo en el área rival y evidentemente puedan pasar estas situaciones que vos comentabas. Última pregunta, Alejandro Bandera, Leti Estudios, cuando quieras, Alejandro. Hola, ministro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuáles crees que son las claves para el partido de mañana ante el Cádiz? Partido, como todos, complejo en la Liga Española, donde el rival tiene una necesidad importante para salir del lugar donde está. Nosotros tenemos nuestra necesidad para mantener el lugar cual conseguimos la semana pasada. Y un rival que está trabajando de distintas maneras, ha trabajado mucho en 5-3-2 en alguno de estos últimos partidos que ha jugado y puede tranquilamente, como el último partido, jugar en 4-4-2. Conocemos al míster, su característica de juego cuál es y seguramente será un partido duro, complejo, como son todos en la Liga Española. Vamos por fin a esta rueda de prensa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.